Estamos en diferentes factores de un parque marino. De un parque marino hay diferentes áreas de cosas que no se pueden hacer. Entonces, uno, también hay que proteger lo que hay que tener. Con la vida, con la vida, con la maldad, con lo que nos ayuda a vivir. En el momento en que hay que tener un parque marino, hay que tener, para cuidar para el futuro. Entonces, hay que tener diferentes roles, hay que tener cada piscada en el ecosistema, la tribu, la tortuga, hay que tener un rol en el ecosistema. Entonces, para tener todas las cosas de equilibrio, hay que tener un parque marino. Entonces, en el momento en que hay que tener una piscada, por ejemplo, hay que piscar directamente en un tipo de piscada, un size de piscada. Bueno, es que hay que piscar mucho chiquito, como no puede comer. Pero hay que tener una piscada mucho grande, que no hay que conseguir multiplicar. O sea, en el caso de poruncio, por ejemplo, hay que tener una piscada masculina, que te pone rico, que no puede multiplicar, pero no tiene másculina suficiente para multiplicar. O sea, si hay que tener una piscada con un net, net, que no hay que tener una piscada, hay que multiplicar la gente. Entonces, tú eres aquí, no te vincone. Te informacionan con nosotros por una, por ejemplo, de especies en la piscada, pero sobre el botín, tú sabes, aquí en el momento que voy a ejercer algo, entonces voy a hacer uso de un parque marino, que es un área protegida. Vos sabéis, qué cosas nos están trabajando con los públicos. Entonces, nosotros vamos a ir así mucho, vos sabéis, vamos a correr, buscar a gente en la piscada. Nos hacen los patrullos en diciembre, nos hacen los patrullos en un candidato, vamos a cuatro, cinco días, para el día, nos hacen patrullos arriba, y también en la tierra. Durante la patrulla, aquí nos están controladas aquí, en el momento que nos hagan gente, nos toca conversar con ellos, vos sabéis, aquí te leyes, tienen la cuenta. Si es situación de tuna, con los meses de buy over, nos tiene poder para escribir un proceso verbal.